También el hecho de estar en nuestros hogares, teletrabajando, telestudiando, en el caso de los menores, de los universitarios, también implica unos riesgos en las redes, en Internet. Precisamente de esto hablamos con la policía, con la Dijín y el Centro Cibernético de la Policía, que nos explicó cuáles son los principales riesgos que se corren hoy en día y también nos entrega las recomendaciones que se debe tener a la hora de navegar en Internet. El confinamiento obligatorio para prevenir el contagio de COVID-19 y el uso continuo de las tecnologías de la información en casa también trae consigo ciertos riesgos a la hora de navegar en la red. Ha habido un incremento de actividad delictiva en Internet de más del 150%. Los incidentes que venimos recibiendo en el Centro Cibernético de la Policía igualmente han crecido en un 37%. Y es que los delincuentes también se encuentran detrás de una pantalla utilizando diferentes estrategias para engañar a sus víctimas. Están engañando con falsas ofertas de empleo, están engañando con falsas organizaciones que se dedican a temas de caridad o de donaciones. Los ciberpolicías que monitorean en tiempo real las denuncias de los ciudadanos en este mapa nos explican cómo hacen los delincuentes para robarse la información personal. Le remiten un correo electrónico indicándole que ha tenido unos cambios recientes dentro de su correo y que necesita realizar el cambio de la contraseña para volver a ingresar. La víctima lo que hace es que digita su correo electrónico, su contraseña y digita un pin de seguridad. Lo redirecciona esta vez a la página original de Microsoft, pero en este sentido ya el ciberdelincuente ha tenido los datos de esa persona. Por eso las autoridades recomiendan no abrir correos desconocidos, modificar contraseñas e implementar antivirus en los equipos. Pero los niños también están expuestos a los riesgos de la internet por estos días. Pornografía, violencia, todo ese tipo de cosas que usualmente nos preocupan. Pero hoy también hay que tener en cuenta todo el tema de noticias falsas o un exceso de información que pueda alertar demasiado, que pueda preocupar a las niñas y a los niños. Uno de los canales de denuncia para ellos es el portal www.teprotejo.org donde también les dan tips de prevención en la web. Sin embargo, la responsabilidad de los padres es fundamental. El computador que utilizan ellos siempre, siempre debe estar en un lugar que sea público. No dejemos que nuestros menores estén encerrados en habitaciones a altas horas de la noche, solos en sus equipos de cómputo o en sus celulares. Si usted es víctima de algún ciberdelito, se puede comunicar en todas las redes sociales a arroba CAI virtual o por medio de la plataforma a denunciar. Y también enviando un correo electrónico a caivirtual arroba policía punto gop punto co donde atienden durante las 24 horas del día. A propósito de esa información que usted nos estaba mencionando hace un momento que tiene que ver con los fraudes, tengan mucho cuidado todos quienes nos están viendo en este momento porque hay algunos estafadores que se están haciendo pasar por empleadores de la salud y están engañando a personas en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá y en distintas ciudades. Pero para entender qué es lo que están haciendo y para que ustedes no caigan eso, vamos a hacer contacto a esta hora con Freddy Guerra para que nos explique Freddy, qué es lo que están haciendo estas personas, cómo es el fraude. Miren Juanita, es simple, ellos utilizan como lo mencionan las redes sociales pero también utilizan nombres de grandes empresas, grandes droguerías, aduciendo que van a contratar personal médico, auxiliares de droguerías en este tiempo de COVID que necesitan mucho personal, pero tienen que consignar 45 mil pesos. Estas empresas aseguran que nunca piden dinero para emplear personal médico o de droguerías. Avivatos están aprovechando el COVID-19 para engañar a los ciudadanos con ofertas laborales falsas a nombre de entidades de salud o droguerías, pidiéndoles dinero para gastos administrativos o capacitaciones. Están aprovechando esta pandemia para que efectivamente inescrupulosos en redes sociales propongan empleos falsos para que la gente consigne algún tipo de dinero y salgan estafados. Una de las droguerías que aparece en las redes de los estafadores aseguró que no están solicitando ni personal para sus empresas y no cobran ningún dinero cuando verdaderamente hacen las convocatorias. En algunas páginas de empleo, en redes sociales, publican, utilizando la marca de la compañía de droguerías de farmacias Cruz Verde, así como su enseña comercial, diferentes publicidades de ofertas laborales de auxiliares de farmacia, temas administrativos, diciendo que por la pandemia efectivamente no pueden hacer ese tipo de convocatorias de manera directa. Las autoridades ya recibieron la información y hacen seguimientos a las denuncias de los ciudadanos y aseguraron que ya tienen en su poder todas las direcciones IP de donde se realizaron las convocatorias. Empezó por la ciudad de Cali, luego por la ciudad de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y el último caso que hemos tenido conocimientos en la ciudad de Medellín. Son muchas las personas estafadas, estamos en este momento investigando cuántas son las personas. Ya se puso la denuncia ante las autoridades competentes. Además, la entidad aseguró que los llamados siempre serán publicados desde los perfiles oficiales y serán gestionados desde el correo corporativo de la compañía y reiteró que nunca se cobrará.